Oye, V. ¿Crees que el chico puede matar a Auricen? Aún queda esperanza. Pero por ahora tenemos un asunto más urgente. ¡Oh, genial! ¡Ten cuidado, dice! Sí, claro, Shirley. ¿No es verdad, V? O sea, ahora mismo eres muy frágil. No costaría mucho acabar contigo en una situación imparajosa. Yo digo que escapar a veces es lo mejor. Si ves que es demasiado, puede que sea mejor echar a correr. Aquel que desea, pero no actúa, crea pestilencia. Está escrito. Vale, Shirley, solo recuerda esto. A ti y a mí nos gusta existir, así que a los demonios las debatir. Porque matar los dos no es para mí. Y yo te perfejo, porque si mueres, me quedaría perfejo. No, 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 no. Ven a verme, estoy en... Si, 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 no te quites los pantalones todavía Te veo Ya voy llegando ¡Me haces tu madre! ¡Me has esquivado! ¡Milkog! Nunca me gustó ese tipo ¡Deserencia! ¡Te conozco! Tonto como un saco de piedras Mejor dejarlo tranquilo UV No puede alejarse del Claypoth de todas maneras Es un parásito del árbol ¡Me has insultado! ¡Me has insultado! ¡Mira que me ha oído! ¡Y está joderado! ¡Voy a matarte! No en esta vida Como el aire para el ave O el mar para el pez Tal es el desprecio Para lo despreciable ¡Vale! ¡Eso va a ser un problema! ¡Tenemos problemas! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Te largas? Eso... Eso no es buena señal Creo que... Eso es más de lo que puedo manejar en estos momentos ¡Vamos!